¿Qué tal? Bienvenidos a otro vlog desde el mundo de Iván, esta vez el Capitán América The Winter Soldier, Capitán América 2 la película. Bueno, la verdad es que esta película está bastante bien, no creo que esté hecha para verla en 4D, definitivamente disfruto mucho más de las películas cuando las veo en las salas normales que verlas en 3D y ponerte sus lentes estúpidos y tanta mierda. Bueno, la película está buena, tiene bastante acción, es una película que te adentra un poco más dentro del universo del Capitán América, si no lees los cómics pues está perfecta porque entonces puedes ver varias cosas, como siempre Marvel en la escena Middle Credits te revela un poco más de qué es lo que va a pasar con el Capitán América en el futuro, quizás dentro de Avengers Age of Ultron y la escena After Credits te revela un poco más de qué va a pasar con el Capitán América, pero la After Credits es más como lo que va a pasar exactamente con la historia del Capitán América. El Capitán América cuando yo era niño me parecía siempre muy mamón, es el soldado perfecto, lo que representa a los Estados Unidos, es como los G.I. Joe son los soldados perfectos, gringos, así lo máximo, ¿no? Y el Capitán América era lo mismo pero solo en uno y entonces siempre me pareció que era muy mamón. Bueno, pero regresando a la película, la película tiene efectos especiales muy buenos, el Winter Soldier está espectacular, su brazo metálico es perfecto, está muy bien hecha. Yo me imagino que los directores de la Warner cuando miran estas películas de Marvel han de decir ¡Mierda! ¿Por qué Marvel hace cosas tan buenas si nosotros no tenemos nada bueno? Aparte de Batman y Superman. Tenemos que hacer más películas de superhéroes, nosotros también tenemos muchos superhéroes, pero nunca hacen nada bueno. Bueno, bueno, con excepción de Batman y Superman, vimos al Green Lantern y no fue tan cool como muchos esperaban, pero regresando a Capitán América es una película que vale la pena ver, es una película que uno se divierte bastante en el cine, es una película que muestra un universo Marvel bastante apegado al mundo de los cómics, salen los personajes que tienen que salir, salen escenas recordando otras cosas, la película está buena, yo le voy a dar un 8 de 10 en escala de El Mundo de Ipan. No les voy a dar spoilers, simplemente voy a decir que los dos trajes que usa el Capitán América están buenos, prefiero el clásico, el que suena en la primera película, esa está muy buena. La escena donde sale Stani es espectacular, es muy divertida, es prácticamente lo único de chiste que tiene esta película, y eso es mucho de lo que se quejan muchas personas cuando ven películas de superhéroes, que tienen que tener chistes estúpidos a fuerza, como las películas de Iron Man que tiene un chiste estúpido y de repente otro chiste estúpido, y entonces eso hace que el Capitán América sorprendentemente no tiene chistes estúpidos, y el único chiste, digamos, o la única escena graciosa que ves, es cuando sale Star Lee, y pues bueno, esta ya se volvió una tradición de que salga Star Lee, como les repito, la escena after credits está en middle credits, después de los créditos del final, está buena, confunde un poco a los hijos de Magneto, pero bueno, así que espero que todo el mundo me vea, bueno, ponganme en sus comentarios que les pareció este vlog, hizo que la fueran a ver, hizo que no la fueran a ver, son fans del Capitán América, no son fans del Capitán América, este fue el póster del Capitán América, pero también estoy poniendo las escenas del arte conceptual, es bien loco lo que hacen en las películas, porque en esta película, esto es un poco de spoiler, en esta película desarman S.H.I.E.L.D. aparentemente, no lo creo, y pues bueno, explora el universo Marvel, a todo lo que era, a mí me gustaba más un universo Marvel que era, no unido, sino que era como Capitán América y su propia realidad, Iron Man su propia realidad, Hawk y su propia realidad, y actualmente vemos un universo Marvel que es todo unido, y todo tiene que ver, y todo es un gran universo, y pues bueno, así que yo me despido de ustedes, bien, eh, deseándoles siempre larga vida, prosperidad, quiero fuerza, nos acompañe, y nos vemos en el próximo vlog, hablando de películas, o de noticias, no sé, o tal vez me quejo de algo estúpido, o siiii. ¡Suscríbete al canal!